Jalisco, una pipa cargada con 30.000 litros de gasolina volcó en la carretera federal 200 a 2 kilómetros del poblado de Boca de Tomatlán, dentro del municipio de Cabo Corrientes. La unidad de carga, propiedad de la empresa NISALO, recirculaba de bajada por carretera federal 200 en dirección a Puerto Vallarta, cuando al llegar a una curva conocida como Barranca Onda, a 2 kilómetros de Boca de Tomatlán, el peso le ganó al conductor y la unidad volcó hacia un costado. FMI respalda estrategia de AMLO en combate a Huachico Leo el tanque goleó contra unas rocas y se abrió, Lo que provocó un derrame de combustible que se extendió cerca de un kilómetro. Elementos militares llegaron al lugar para resguardar el sitio, mientras que personal de protección civil realizaba las labores de contención del hidrocarburo y de saneamiento de la carretera. La carretera cerrada en ambos sentidos.